Ducky, Ducky, puta mierda Muy buenas a todos, locos sean nadie, bienvenidos a esta iniciación de siempre, bueno And you can use the skip button to fast forward through the text you're ready to read Que puedo pulsar al skip, si lo he leido, porque si, vamos a dar el ok, bueno con todo eso Los dos fuimos al departamento después del club y a hacer nuestras cosas en casa En todo el camino, mi mente se preguntó Wander's back, volvió para atrás y entré between the fourth case hacia atrás para mirar a las 4 chicas, entre Sayori, Natsuki, Yuri y Monica, a la que quiero En plan, sería muy feliz, perdiendo mi tiempo vital, en plan todo el día, estando con estas chicas tan kawaii de Sayori, sin embargo, todo tiene un pequeño problema, que es básicamente que solo tengo que estar con una de estas chicas, o con todas si me hago una orgia, yo solo necesito hacerme a la idea de las circunstancias, estoy muy seguro de la gran fortuna que me viene a buscar Y supongo que todo comienza con escribir este poema, esta noche, y empezamos con los poemas It's time to write a poem, pack words you think your favorite club member would like, something that might happen with whoever likes your poem the most, eh, va a ser grande que cojan las palabras que sienta que son, en plan, a la que me quiera ligar, eh, a que más me guste, pues cojo la palabra que creo que se interfiera entre estas tres, que es la que le gustan las cosas dulces y kawaii, que es Natsuki, Yuri, que son las cosas complicadas y difíciles, y Natsuki, las cosas suicidas, es broma, supongo, me dijo Jessica que me ligara a Natsuki, ya que, bueno, ya sabemos todos hoy el spoiler, no voy a decir nada, pero, eh, ayer fue el día del suicidio, con eso, bueno, del suicidio, de la prevención del suicidio, mejor dicho, y no suicidéis eso primero, ante todo, este juego trata mucho sobre ese tipo de temas, y... básicamente, pues eso, solo, hay que decir, y la otra tiene una obsesión compulsiva, obsesiva, compulsiva, con los cuchillos, mirad, este cuchillo, no sé si recordáis, la gran moda de los cuchillos calientes pesa 5000 grados centígrados, celsius, y es en plan, y ahora, ¿qué pasó con esos vídeos? no estaban de moda? pues al fin y al cabo, se olvidaron de ellos, bueno, vamos a coger 20 palabras, eeeemmm, bubbles, bla bla bla, vacation, captative, lipstick, raindrops, vamos a coger, a ver, anime, vale, a mí me gusta mucho el anime, vale, así que supongo que en eso lo comparto con Natsuki, eh, Uncanny, Flea, eh, Kate, Imagination, a mí me gusta mucho la imaginación, así que vamos a poner imaginación, bueno, Sink, no, Deseo, Flores, Bliss, eso sé que no tengo, lloro, empatía, eh, fiesta, masacre, wonderful, eeeemmm, que rima con, jeje, jeje, polla, jeje, bueno, pues esto, una cada uno, jeje, no sé a quién escoger, eh, voy a coger palabras al azar, eeeemmm, incongruent, esto me gusta, como es complicada, pues le gusta la complicada, eeeemmm, seguramente si pongo Kitty, seguramente le gusta a esta, voy a ver si puedo coger luego a esta, me voy a coger un poco de todo, que le gustaría a Sayori, eeeemmm, danza, en infinito, natural, si, bueno, he acertado, bien, vamos a coger, Doki Doki, esa seguramente le gusta a ella, si a Natsuki, esta es un poco, rotura de cuarta parece un poco, porque el juego se llama Doki Doki, pero bueno, eeeemmm, Socrative seguramente si le gusta a esta, mmmmm, Anxiety, eeeemmm, Scarce, Destiny, Amazing, si, ya sabía yo, eeeemmm, a ver, Fantasy, vale, a ver, a esta vez le gusta a Fantasia, pues, voy a coger Philosophy, si, eeeemmm, ahora que le guste a Sayori, si, uff, esto es complicado, ah, Happiness, si, bueno, a ver, bien, 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 y la puedo grabar, verdad, si no me estoy haciendo aquí es ridículo, bueno, mmmmm, Defeat, mmmmm, a ver, a una que le guste, ah, bueno, seguramente Sucar, si, ya sabía yo, ah, Hopeless, si, y unas bastante complicada, Eternity es mejor, si, ya decía yo, eeeemmm, From Chaos to Eternity, del caos hacia la eternidad, mirad ese vídeo, ya os gustará este Madrid Zombie, eeeemmm, ahora, a ver, Kawai seguramente, si, ya sabía yo, eeeemmm, uff, esto es complicado, Family, bien, 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 vamos, bastante bien, eeeemmm, a ver, que piense con Mayuri, eeeemmm, en Full Hand, si, si es complicada, tiene que ser en Mayuri, eeeemmm, ahora, voy a elegir Rainbow, ah, no, esto es eso de Sayori, jajajaja, 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 eeeemmm, vale, no sé qué idea que le va a gustar a Nachoki y Papi, vale, pues ya está, ala, si hubiera una, una 21, una bifesimo primera, pues se hubiera elegido esa, elegidose un poco de todo, a ver, así un poco al azar, me ponéis en los comentarios a quien queréis, osea, Jessica ha dicho Nachoki, vosotros a quien queréis, a mi me da igual, sinceramente, porque es un puto juego, eeeem, hola otra vez, hola Monica, si pudiera me ligaría a esta, pero bueno, eeeem, bueno, en verte, en plan, you didn't run away on us, no, estás bien de nosotros, verdad, jajajaja, nooo, no te preocupes, esto es un poco extraño para mí, después de todo, no, no sé mucho, esto de, pfff, de palabras, bueno, he vuelto al club de literatura, y en la última competida, todo el mundo estaba aquí, y ahora nadie está, pues bueno, ahora está Yuri, bueno, gracias por mantener tu promesa, Manuel, bueno, obviamente voy a escribir algo, obviamente, I hope this isn't too overwhelming, of convenient for you, algunos se preguntarán, por qué no lo juegas en español, porque creo que no puedo, no puedo, no puedo, vamos a volver, eeeem, pues eso, porque no puedo, jajajaja, lo encontré en inglés, si os jodeis en inglés, igual que yo, eeeem, making you die, I've had first into literature when you're not accustomed to it, o sea que, en plan, venir aquí, al club de literatura, cuando no estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, y ya está, oh, venga ya, I've had received any slack, como si mereciera, o algo así, como alguna ayuda, no sé que es slack, ah, no tengo ganas de buscarlo, porque mi móvil está muerto, que vengo de, 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 de un lugar muy especial, Sayuri me contó un plan, um, that you didn't even want to, ah, que no querías unirte en ningún club, en el año anterior, eeeem, last year too, y el año anterior del anterior también, I don't know if you plan to just come here and come out, or what, no sé si tu planes que básicamente venir aquí, y, ok, but, but that don't take us seriously, then you won't see the end of it, como que, que? que, no, que nos lo tomemos seriamente, o algo así, obviamente, Natsuki you surely have a big mouth for someone who keeps her manga collection in the club room, o sea, exactamente, tiene una gran boca, como se dice, eres una bocazas, para a ver King, que básicamente guarda su manga, o sea, su colección de manga en el, en el, en, bueno, en el habitáculo, mmm, jejeje, Natsuki se ha puesto roja, Manga es literatura, eso tengo que decir que es cierto, o sea, el manga, la escritura, en plan, cómics, pienso yo también que es literatura, pienso que es literatura, porque ciertamente tienen una historia, tienen un trama, y básicamente dice, en plan, como suceden las cosas de distintas maneras, en plan, en unas imágenes, en una conversación, y a veces en una narración, eh, ya veas en algún cómic de Batman, que en todo un cómic de Batman es solo narración, o otros cómics que son solo narración, o son solo incluso imágenes, que son muy impactantes, ya sabéis, una imagen vale más que mil palabras, pues, eh, bueno, en plan, Básicamente en plan, como enfadada, Natsuki vuelve a su sitio, y se siente en plan, furroñada, no os preocupéis chicos, Manuel en plan, tiene dado lo mejor, como sea, le sea posible, en plan, para que nos divirtamos, todos, siempre, básicamente, está ocupado a las pajas, eh, 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 eh No haya chistes sexuales. Yo, Yori, eso es porque tu habitación es tan malo. Está muy desordenada y distrae. Básicamente. Se me aleja el micro. Y casi sentías tu casa una vez. Y casi sentías tu casa una vez. Si es así. Estas dos muy buenos amigos, ¿no? ¿Soy muy buenos amigos? Sí, correcto, Yori, somos muy buenos amigos. Podríamos decir que sí. Soy un poco celosa. ¿Celosa? ¿En serio? ¿Cómo se puede que tú y Manuel puedan ser buenos amigos también? Tú y Manuel pueden ser muy buenos amigos también. Mmm... Sayori. ¿Huh? Como siempre Sayori parece una situación extraña. Y simplemente me quiere introducir. Oh, oh. Yori me ha traído algo hoy, ¿sabes? Que Yori me ha traído algo. Oh, ¿qué me has traído, Yori? Quiero saberlo. Espera, Sayori... ¿Para mí? No, no realmente. No seas tímida. No es nada. ¿Qué es? No importa. Sayori, en plan, hace un chillido, en plan como... Cuando realmente... Como que un sonido grande o algo así, en plan... When it's really not. Oh, what do I do? Eh... Sorry, Yuri. No estaba pensando. Supongo que básicamente significa todo esto, que... Esta situación es un poco en plan... No te preocupes. Pues... Ah... Primero de todo, no me esperaba que me fueras a hacer algo en primer lugar. Así que... Pero bueno... Es un gesto muy amable, muy gentil... Por tu parte, de... Hacerme esa grata sorpresa. Me haría muy feliz y... De todas formas. Is that so... No... No te preocupes. Puedes decirme lo que quieras. No... No te sientas avergonzada. Ok. Bueno... Aquí tienes. Yuri, básicamente... Busca su... Mochila y... Saca un libro. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. So, I picked out a book that I thought you might enjoy. O sea, que cogí un libro que podrías disfrutar. Es... corto de leer y... Bueno... So, keep your attention. O sea, me llamó... Su atención. Even... If you don't usually read it. Incluso si no lo leyeras. And we could... You know. Podríamos... Eso es. Hacer... El amor. La mesa. Es romano. Eh... Discutirlo. Si... Quieres. Se está poniendo... Más roja que los tomates que tengo aquí. A la izquierda... Bueno, no. Cinco metros. How is this girl and she is being so cute? Cómo... Puede ser tan adorable. Kawai. Eh... So, even pick it out of the book. Si... One thing is I like it. Despite me not reading much. O sea que... Básicamente no sé si... Eh... Jerry. Muchas gracias. Definitivamente voy a leerlo. No le... Ya que me lo regalé... Pues... Lo menos que puedo hacer es... No. Es leerlo. Es normal. Y todo esto se ha mandado de coger ese libro. Entusiasmado coño. Joder. Bueno... Puedes leerlo en tu propio sitio. Y bueno... Escuchar... Lo que... Si quieres... Podemos leer juntitos. Y luego acabar en la cama. No. Ay Dios. Soy... Putamente satánico. Ah... Cande Morceles no es muy buena influencia. Eh... Ahora mismo todo el mundo estás en... Eh... En su sitio. Y... Mónica básicamente en plan... Saca a todos de una patada para que hagamos actividades de club. Pero ahora mismo... No... Parece el caso. O sea... Yori y Mónica están... Teniendo una conversación... Cherry... Que no se que es... En la esquina. Y Yori... En plan... Su cara está totalmente... Mmm... Bueno... Mirando el libro. Básicamente en plan... Penetrando el libro... Con su mirada. Y... Básicamente... O sea... No puedo ayudarlas... Básicamente... Pero... Puedo notar... Una expresión... Intensa... En su cara. Y así... Was waiting for this chance... De que estaba esperando... Toda... Esta oportunidad... No sé si es el que me estaba escuchando... A veces... Me siento escuchando... Me igual... En el universo... He hecho que... Estaba... En plan... Arrunt... De cosas... Estaba... En el armario... En ese armario aquí... Que estoy señalando... Con el ratón... Mmm... Man... It looks like... No one wants to be... A... 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 ¿Cómo supongo que ocuparme a mí mismo en blanco en algo de literatura mientras estoy mirando los... Perdón, YouTube. No, 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 no. Bueno, supongo que podría leer algo del libro que Yuri me ha regalado. Estoy un poco cansado para él. Puto vago de mierda, leto, hijo de puta. Inculto. Probablemente podría dormir ahora mismo. Podría caer aquí dormido. Pero... ¿Qué haces, su normal? Cierro mis ojos y literalmente ya no escucho a Sayori y la conversación con Monika. Probablemente seamos... un club muy... tranquilo. Bueno, no podemos rendirnos. No podemos rendirnos. El festival está a la puerta de la esquina, básicamente. Así que el problema no es simplemente la idea de la literatura que puede sonar muy densa e intelectual. Si no hay problemas de la gente que son normal y inculta. ¿Qué si, Monika? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me quieres? Yo también te quiero. Pero esto no es así de todo. ¿Sabes? No es así como si. We just need a way of showing that to everyone. Necesitamos una manera de mostrar hacia todo el mundo. Algo que habla por sí mismo en unas mentes creativas. Un momento. Un memento. Para poder describir nuestros pensamientos más profundos. Eso no puede solucionar el problema. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir? No es así. Pero si llegamos con las cosas más divertidas. Incluso con las cosas más divertidas que pudiéramos o pudiéramos incluso hacer. Nadie vendría aquí en primer lugar hacia el elemento de literatura. So it's more important to figure out. O sea, es más importante para figuras en sí mismo. Cómo conseguir personas en un primer momento para representar como cojones. Somos lo buenos que somos después de todo. Ciertamente somos un club que habla en plan básicamente de cosas creativas. De mentes creativas. De cosas que podemos escribir que son creativas. Y Sayuri está tocando esto con seriedad. En plan es raro escucharla deliberadamente que haga hacer esto. Ha! That's a good point. Es un buen punto. In that case, do you think food will do the trick? O sea, quizá la comida podría ser un truco. Tipo... Bueno, podríamos decir a Nachuki que hicieron unos pastelitos de chocolate para traer a la gente. Seguramente vienen aquí hasta el Papa Benedicto. O Satanás incluso vendría. O Francisco el noveno. Y también vendría... Dios. O Josue Irion a decir que este videojuego es satánico. Bueno, creo que podríamos. Podríamos hacer. Capcase. Si. Quieres sacar a Natsuki. Vamos a ponerla. We would love to do that. O sea, me haría hacer eso. Seguramente Natsuki. Si. Es correcto. Natsuki en plan hace unas magdalenas muy ricas. O sea, quizá funcionaría así. Bueno, sí. Podría. Podría funcionar. That wasn't why you just suggested. Eso es porque en plan... Eso... Por eso en plan lo mencionaste o lo... Bueno, no importa. En plan magdalenas speak to my creative tummy. Eh... Las magdalenas hablan por sí solas. Básicamente. Y las magdalenas están muy ricas. Estoy hambrienta. De todas formas, we still need... O sea, necesitamos trabajar los detalles del evento. De por sí. I find myself smiling. O sea, me encuentro con una sonrisa. Al fin y a cabo. So Jerry is still here usual self. Es por... Es... Sigue siendo la misma. Al fin y a cabo. Obvio. No va a ser secuestrada por los alienígenas. Bueno, but... Their reign lies... Eh... Spoker reason I... Is... My... La admiro o algo así. Uy, joder. Puto chocolate. Que se me repite. Es que he comido... Hace unos segundos chocolate. Bueno, eh. Que he comido. Es que joder. Por qué me pongo a grabar después de comer. No lo entiendo. Eh... Unlike me, Who has trouble finding any motivation around. O sea que... No como yo. Que no encuentro ninguna motivación. Desde luego. So Jerry in black. Me ha puesto básicamente cosas. Para hacer. O... Cosas que puedo realizar. En mi puño. En mi terapia. Pero por mi. Me estaría cogiendo. Animes, mangas. Y poder leérmelos. Algo que tengo en común con Natsuki. No me encanta los videojuegos. No me encanta los videojuegos. Supuestamente. Es por eso que acabo de dejarme. Dejadme a su casa. O... Mi caso sobre cosas. No puedo ayudar. Pero me preguntar. ¿Qué sería ver el mundo con sus ojos? Me pregunto. Básicamente. En plan. ¿Cómo se vería el mundo? El... Su... Oh. Ah. Abro mis ojos. En plan. Para encontrar a Sayuri. A cara de Sayuri. En plan. Casi delante mío. Y básicamente. Me caigo de la silla. No. No siento. Wait. Ah. Ah. No siento nada. No siento nada. No siento nada. Te quedaste dormido. This is in the napping club. Esto no es el club de acharse la siesta. This is our school, have a napping club. En plan. Tiene la escuela un club de la siesta. You're staying up late again. O sea. Te quedaste otra vez en plan. Están... Muy... Como se dice tarde. Por la noche. Verdad. Now that you're in a club. You're... Have less time for anime. You know. Dan. Estás en un club. Tienes menos tiempo para ver anime. Lo sabes. Verdad. You'll need to get used to do it. Dan. Tienes que básicamente tomártelo en serio. Hijo de puta. Don't say it's all down. No digas nada tú. Bueno. Por algo será vicepresidenta eh. No se echa la bronca y todo. I glanced over my shoulder to see Monica overhead. Básicamente ve a Monica pumm... Lan... Ahí y saca. It's true. Sad. Yes. I know, I know. Ok. You're always looking out for me. Sayori. Si me estás observando. Si me estás mirando. O sea. Sabes que es exactamente que es lo que cojones hago en todo puto momento. Si estás realmente viendo anime o no. O sea. a cosas es lo que mejor hago that's the problem what about you? o sea, parece que en blanco para mí, es mejor que para ti, mirar por ti para ti mismo parece que más me observas a mí a ti misma y tú, si no te quedas dormida después de todo ahhhh, no todos los días that's not very convincing no es muy convincente ese testamento how many days this past week have you gotten up on time? cuantos días han pasado desde que más o menos en plan que has llegado a tiempo that is... it's a secret que estabas haciendo unas pajas, eh? bueno, todos sabemos que es lo que hacía, pero bueno Spoilers! I know it ya lo sabía come on! just give me a break esa también va a ser un beneficio o una duda o una excusa I can't even do that no puedo hacer eso mira Sayori está en la cama está en la cama ¿es lo que está escrito sobre ti? está escrito sobre ti está en la cama está escrito sobre ti está escrito sobre ti esta mañana así que llegaste tarde esta mañana mira tu pelo está más revueldo que el mío ¡Ah! Mi dedo a bajar la parte de Sayuri, tratando de desplazarlo. Básicamente, en plan, paseo mis dedos en plan por el pelo de Sayuri para ponerlo colocado, básicamente. Man, you really need a brush for this. En plan, necesitas un peinado después de todo. Mi pelo es básicamente rebelde. Va a su bola, como el mío. No, 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 no. No, no, no. I want to fall for that. There is more than just your head. Hay algo más que tu pelo. Mira, your bow is straight either. Your bow? And there is a top paste, a chain... Ah, que hay pasta de dientes en su collar de... ahora mismo. Y... I tried to wipe off the stain with my fingers, but nobody would ever notice that, pero nadie ha notado eso, bueno, lo ha notado yo, su normal, no es broma, no es broma, no es broma, no es broma, of course, they would, nobody is gonna tell you about it because they don't want to see and brush you, I mean, no one basically will tell you, like, you have teeth in the nose, or something like that, I don't know if they would say it, surely they would say it to me, but fortunately I really don't care about that, no me interesa eso, so cruel, you don't even keep your laser button up, Eh, no, me preguntéis qué significa eso, no lo sé, seriously, Sayori, why do you think you don't have a boyfriend yet, por qué crees que no tienes un novio todavía, ah, that's super mean, eso es muy cruel, sorry, you, but you'll thank me later, me agradecerás después, hijo de puta, I start the button, help bless him from the bottom, o sea, me pongo un botón, o sea, en la camisa, o sea, me abrocho el botón de la camisa, o algo así, en plan, once, o me lo desabrocho, no estoy seguro, once you see how much better it looks, you will change your mind, cuando lo mires de otra forma, quizá cambies de opinión, ah, no, que se lo abrocho yo a ella, It is so funny, what is it, what is funny, what is divertido, I was just thinking, how worried it is to have a friend who does this kind of things, me pregunto en plan, que cosas más raras, en plan, tener un amigo que hace este tipo de cosas, no digas eso, vamos a hacer que sienta vergüenza sobre mí mismos, en plan, que me avergüente, me feel worried about, no me hagas que me sienta extraño sobre estas tipaciones, it's okay, it's up, está bien, supongo, I'm happy world like this, en plan, que estoy feliz después de todo esto, básicamente, eh, eh, y tú, ya, yo sí le soy feliz, supongo, pero ten cuidado, obvio, obvio, el botón might come off, no puede quitarse, o algo así, why this is the one so hard to close, por qué es tan difícil de cerrar, I struggled to fully close the boton near her chest, en plan, aplito sin plan, el botón en su pucha, no, 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 no tendrías noticias más tarde de que no te encaja más. Si lo compraste así de esa manera, habrías notado que no funciona y básicamente lo devolverías. ¿Por qué estás sonriendo entonces? Es que mis mamás estaban buscando un sinónimo. Mis pechos peludos no han crecido otra vez. No digas eso, la alto es un normal. De todas formas, hoy mierda jodemos, soy inútil. ¿Por qué se siente todo esto extraño tan solo por poner un puto botón de mierda? Es muy... ¿Cómo se dice? Raro. Es muy extraño. No, 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 no furrula. ¿Dónde se fabrican estos? ¿Dónde se fabrican? Si hay que ir en plan básicamente en un botón, le voy a decir una vez más. Bueno, ¡piu! Es que es mucho mejor. Si hay que ir en plan poniendo sus brazos y twirlos alrededor. Si me mantengo un plan abierto del botón, lo conseguiré novio verás. ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo que es una buena cosa? Porque, si hubiera un hermano, él no te dejaría hacer cosas así. Si tú eres novio, no te dejaría hacer este tipo de cosas. ¡Hentai! Hentai también es pervertido, ¿eh? And you take care of me better than any way else would. Anyway. Y de todas formas básicamente se preocuparía por mí mucho mejor, mucho más que en alguno otro. De todas formas. Así que es por eso que me lo dejo abierto. Stop saying all these embarrassing things. No digas esas cosas tan embarazosas. I didn't say anything, no he dicho nada embarazoso, en plan this. De todas formas en plan enfocarte, intenta básicamente levantarte un poco más pronto. Only if you focus on going to bed earlier. Solo si te enfocas tú también en ir a la cama más pronto. Ok, ok, that's fine. Es un trato. Bien. I guess we really are better at taking care of each other than we are taking ourselves. O sea, básicamente nos cuidamos mejor entre nosotros que a nosotros mismos. Yeah, I guess so. So maybe you would come wake me up in the morning. O sea, quizás me debas levantar esta mañana. You're doing it again, señor. ¿Qué estás haciendo otra vez? Oh, but I was joking that time. Estaba bromeando. It's impossible to talk with you sometimes. Es un poco imposible, en plan, tratar contigo a veces. Ok, everyone. Ha. Monica, basically, aparece en plan. ¿Por qué no compartimos ya los poemas? Yay, Manuel, en plan, I want to wait to read yours. No puedo esperar a leer el estudio. Bueno, puedo decir lo mismo. I find the sound enthusiastic. Say this fruit in a way to retrieve her poem. Básicamente, en plan, me siento no tan entusiasta como nosotros, pero bueno, al menos algo nervioso estaré, supongo. Bueno, de todas maneras, en plan, no sé qué te acuerdas de escribir un poema anoche. Sí. Básicamente, en plan, moriré, moriré muy embarazada, muy embarazoso. Esto es muy embarazoso. I can't believe I reached to do something so embarrassing. No me puedo creer que haga esto tan 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 vergonzoso. Ni siquiera pude encontrar la inspiración que viene desde el cielo para bajar. Hazme. Qué cosas me desrobo. Ah, bueno, ahora que todos están listos, ¿por qué no encuentras a alguien con alguien? O sea, básicamente en plan, ahora que estamos todos preparados, ¿por qué no lo compartes con alguien? Y ya te da. Sayori y Mónica básicamente están muy interesadas para enseñar sus poemas. Y Sayori, básicamente, pone sus pies en forma de espiral X-Roman. No sé cuánto tiempo tiempo. O sea, básicamente preparamos todo y esas cosas. no sé cuánto tiempo cojones ha pasado bueno vamos a ir con natsuki o saiyori la primera pues vamos con saiyori ya que tiene ganas de ver nuestro poema infinitamente básicamente me siento más confortable de enseñar estos saiyori primero es mi mejor amiga después de todo vamos a ver el poema de saiyori poema oh my goodness this is so good manuel es muy bueno manuel i love it i have no idea you were such a good writer no tenía idea de que fueras tan buen escritor saiyori you must be seriously overreacting deja de sobre reaccionar no soy un buen escritor honestamente no tenía ni idea de que cojones estaba haciendo well maybe that's why quizás por eso because i have no idea what i like either no sé porque no tengo ni idea de lo que es entonces ay dios como a ver bueno vamos a ver a saiyori opinion has to be a little more constructive than this osea creo que seguramente la opinión de yori será mucho más constructiva que esto maybe even natsuki quizá incluso natsuki are you sure you don't like it just because i wrote it osea solo te gusta seguramente porque lo haya escrito yo bueno i'm sure that it is a part of this osea que seguramente es parte de ello bueno pienso básicamente que entiendo que eres bueno en plan con las personas y so when i read your poem osea cuando leo tu poema it's not just a poem no son solo un poema ese es el poema de manuel and that makes it feel extra especial bastante bien es super especial la que can feel your feeling osea que siento lo que sientes saiyori plan me abraza jajaja y contra su pecho you're so weird saiyori es muy rara saiyori pero bueno quiero igualmente i'm really happy just that you wrote once i just remind me of how you were really a part of this in the club now not the mention in fact that i'm standing in front of you in the club room uh well of course well basicamente acaso niaw bueno but um que deep down you're selfish at all you know si soy un poco egoista o no se yo mismo no yo soy masero de mas mas que mi mismo pero bueno eso es un pequeño crema trying new things like this for other people intenta probar otras cosas con las otras personas that's something that only really good people do eso es lo que hacen las buenas personas eh... gracias y no se si si ve en plan la motivacion y no se si ve en plan la motivacion bueno basicamente me deniego de que es razonable todo esto pero bueno que mas hará que importa bueno and just making sure you have lots of fun here sabe de que estás divertido basicamente supongo that's what will be my way of thanking you o sea es una manera en la que te agradezco or i'm going to hold you to that yay no you're really glad my poem too right don't worry it's just bad at this well vamos a ver su poema y dice que es malo pero bueno dear shansen that way you glow through my blinds in the morning it makes me feel like you miss me you see my forehead to help me off my bed making my raft sleepy from my eyes are you asking me to come out and play are you trusting me to wish away a rainy day it look above the sky is blue this is a secret but it interests you too if it wasn't for you i could sleep forever but not much i want a reflex what something oooooooooo muy bonito ooooo básicamente jones acaba de leer jjeje supongo que está bien en realidad esta mañana ha sido escrito veraz nooo eh un poco jjejje puede responder un poco cuántos son si o no el vídeo de un plan de hacerlo por de noche al deslado makes me a little better about myself no seas tan cruel no seas malo estoy try my pes he intentado hacerlo mejor oye si hay de min 6 la ley de waltz para no quise decir que era un poema malo simplemente dije que dan una afirmación de que le hiciste por la mañana a toda prisa es algo cierto y sanz y otras lección bueno está bien el poema a rima supongo especial las line y me de exentos y el fad y yo lo leí de todos con inglés son blanque blanquiendo a clase barry it's bad to skip breakfast es malo saltas el desayuno desde cuando desayuno es muy importante chicos donde desayunar ya que i get all cranky well i guess there is no point in arguing anyway thanks for showing me he 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 this was so much fun monica the best oh yeah but next time i won't forget and i'm gonna write the best point ever for a escribir mejor poema de toda vida i guess i look for what to do osea bueno ni siquiera sé cómo es mi propio poema así que no sé si cortar o no es que llevo bastantes minutos y no no quiero alargar esto quizá haga dos vídeos y ya está bueno me decís a quién queréis que me ligue en su totalidad esta persona que voy a elegir si natsuki sayori sayori son las que puedo no puedo elegir monica al fin a cabo pero si pudiera la elegir a ella pero bueno entre natsuki y jori sayori y jessica ha dicho natsuki pues bueno pues en parte intentaré hacer las partes de natsuki pero bueno y bueno nos vemos supongo que en el siguiente vídeo que será de madrid zombies pues seguramente será de hide and seek seguramente como voy por la mañana ahora mismo justamente de pequeños problemas en algunas cosas un poco que por la mañana ha empezado ahora mismo justamente pues a ir al inem para trabajar para poder trabajar ya sabéis cosas de la vida tengo que trabajar y bueno por la mañana no estoy en casa así que bueno me echaréis a lo mejor no hago tantos vídeos como antes pero bueno pues eso sabéis que a lo mejor si no hago vídeos es por algo es porque es porque estoy en el inem y porque estoy ocupado o pues yo que sé que básicamente vale y suscribiros darle a like a este vídeo para más vídeos bueno eso compartirlo obviamente y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao chao